Ya no me cantes cigarra Tantas pruegonando vas tu muerte Marinero, marinero Es experta que sabes por qué distinguir no puedo Si en el fondo de los mares hay otro color más negro que el color de mis pensores Ahí la es Ahí la la Hay otro color más negro que el color de mis pensores ¡Oiga! 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 Que llevaba el pecho herido Ya casi para llorar Me dijo muy afligido Ya me cansó de buscar Un amor correspondido Bajo la sombra de un arco y al compás de mi guitarra Canto alegres de guapando Porque la vida se acaba Y quiero morir cantando como mueren los cigarras ¡Oiga! 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 Amor La 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 Y quiero morir cantando como mueren las cigarras ¡Gracias!